...que si no se puede tener contacto bien contigo... ...me dice eres un maestro en eso... ...en las señales... ...en nuestro canal de comunicación... ...pero lo tienes que poner presto... ...con tus sentimientos... ...tú harás luz, 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 luz... ...simplemente la luz y todos tus manos se toman... ...y de la ayuda al Divino Muestro... ...en sus manos estarás... ...tú sabes que es el Divino Muestro... ...tú sabes que es el Divino Muestro... ...no hay mucho que enseñar... ...eso viene por ahí mi habitura... ...y el conocimiento ya lo traes... ...deja tu brote de ti como la lluvia... ...así de fácil y sólo vendrá... ...en este mundo venimos a ayudar... ...no a llorar... ...que bonitas palabras... ...en este mundo venimos a ayudar... ...no a llorar... ...que bonitas palabras... ...es, no a llorar... ...que bonitas palabras... ...ca staying!!! y me dice si, si, hoy soy yo, mañana vendrá otro arcángulo, y así, porque hay mucho que caminar. Porque hay mucho que caminar. Tu misión es larga, no cualquiera la va a soportar. Es por eso que tenemos donde más te duele, en el amor. Esa es la traducción que tú estás haciendo, la información que llega, o literalmente. Es lo que me está diciendo, como que mi mente pone resistencia, pero del otro lado me dice que si, si soy yo, si es esto, si. Y me repite constantemente esas palabras, como para que no lo piense tanto. Ok. ¿Por qué un arcángel utiliza ese lenguaje o esos términos de decir donde más te duele? Revisa. Revisa. Me dice, tú lo sabes. Tú te desapartaste del Padre. Por miedo, por desesperación, que no crees en ella. Te mando a esa persona que sabes que quieres, para que regresaras con él. Él fue tu llave para reencontrarte con nosotros. Él va a estar ahí alimentándote, para enseñarte todo lo que falta. Ahora, Mario, siente su energía, percibela, sin verlo, sin escucharlo. Y dime si te gusta. Sin verlo y sin escucharlo. No es cálida como otros ángeles. Es vacío y directo. ¿Te gusta esa energía? No, porque es indiferente No siento amor ¿Y si los ángeles proyectan solo amor y calidez? ¿Él realmente quién es? Revisa ¿Él realmente hizo un ángel que se te pegó? Que quiere estar alimentándose de ti Entonces dile a ese ángel A ese supuesto ángel Que ya puede continuar con su camino ¿Pero en el mundo no hay alimento? Seguramente que encontrará a dónde Dile que en la luz hay mucho alimento Que aquí está en la oscuridad No es lo mismo la luz que el plano físico Seguramente así será Explícale a Mario con toda la sabiduría que tú tienes Es que el disector es buena energía Sí, seguramente que sí Explícale que en el plano divino Allí va a estar bien Y que acá solamente está perdiendo el tiempo Pero el Padre a mí tampoco me quiere Que pida permiso que primero investigue Que no se dé tan vencido Por vencido tan pronto ¿Tú qué vas a saber de esto si no saben mi historia? No, no, no pretendemos saber su historia Lo único que pretendemos es ayudar un poco Si nos lo permite Y si no, pues está bien Nos retiramos entonces A ver, ¿cómo? Dejando tu libre albedrío, hermano Permitiendo que sigas tomando las decisiones Que mejor creas que te convienen ¿Pero cómo voy a dejar a este niño hermoso? Voltea hacia arriba Ahí está tu maestro, está tu guía Él te va a mostrar para dónde Déjate guiar con humildad y con amor ¿Quién va a dar a esa persona que va a ser mejor que la de él? Eso solamente tú lo notarás cuando estés ahí Y te aseguro que te vas a llevar una grata sorpresa Yo estaba ahí y me regresé Mario, ¿tú quieres que este hermano? Supuestamente es Andalfón ¿Sigue ahí contigo? No Bueno, entonces dile No soy Andalfón, soy un bicho raro Bueno, bicho raro Entonces ya te vas a la luz o no Deje usted de perder el tiempo acá abajo Además no se diga tan feo ¿Qué es eso de bicho raro? Que me tiene amarrado el cuello con su cola Y por eso no se quiere Como que se quiere Y entonces en qué momento dejó de ser Sandalfón En qué momento se convirtió en el bicho raro, Mario ¿Por qué lo descubriste? No Anda hermano, ve a la luz Ahí vas a estar bien, vas a estar en paz O donde te corresponde estar Con este niño hermoso No puedes porque es un lugar Que ya está ocupado Ve y que la paz del universo Te acompañen siempre Ve en paz Así de fácil Así de simple Porque somos tan complicados Tú lo dijiste hace un momento No es tan complicado Por lo menos ve, inténtalo También voy a poder por él Te aseguro que sí Te aseguro que podrás Ahora Mario Envuelvelo en luz blanca Para que le sea más fácil Subir a la luz O a donde deba estar Me despido de ti hermano Ve en paz Todo ese espacio Que ocupaba este hermano Llénalo con luz, Mario Ponle florecitas Pon un arcoiris Un sol Una tierra fértil Una montaña Pon lo que más te guste Y ahora permite que tu mente inconsciente Encuentre ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es esa enseñanza de esta encarnación? Ve ahí Encuéntrala Hacer que tus padres te quieran Pese a cualquier situación ¿Y eso que no está diciendo? Tú les tienes que enseñar a ellos todo Con tu forma de ser Y con todo tu ser ¿Quién dice eso, Mario? Yo Tu espíritu guía Siéntelo Siéntelo Sin verlo Sin escucharlo Siéntelo Tu corazón Tu corazón no te engaña Tu corazón no miente Y dime ¿Qué sientes? ¿Te gusta o no? Esa fluida energía Ondas, calor Sintonízate con esa energía Persíguela Siéntela Y dime ¿De qué te das cuenta? ¿De qué te das cuenta? ¿Te necesitan un guía? Pregúntale a él si es tu guía Indudablemente ¿Y por qué un guía te habla de apegos? No lo sé Ya venimos a ser Cada quien tiene su propio aprendizaje Tus padres son aprendizaje Y tú otro Tú no los vas a cambiar Ni los vas a convencer Posiblemente si los puedas amar Eso sí Me van a aprender A través de mis hechos Ajá De mis hechos Yo no dije Pero eso voy a cambiar Dijiste algo así como Que te quieren ¿Qué fue lo que dijo el guía al principio? ¿Qué fue lo que dijo el guía al principio? Vengo a enseñarles Que así es mi manera de ser Ajá Ajá Que también ellos están en su burbuja de aprendizaje Ajá Ajá Le quieres decir a tu guía que por favor ponga valentía en ti Para mostrarte ante ellos tal cual eres Para defender lo que eres Sin importar lo que piensen Talente a tu latir Entonces Mario ahora que sabes que tienes esa valentía Me entregas ese miedo Esa preocupación del que dirán Lo sacamos ya Bien Ahora yo voy a poner mi brazo Mi mano en tu pecho Entrégame ese miedo Ya es hora Ahora siéntete libre de mostrarte tal cual eres Orgulloso de lo que eres Prepárate porque vamos a retirar ese miedo ¿Estás listo? Siente como se está yendo ese miedo Lo estamos sacando Hazte consciente de como se va Se va ese miedo Se está yendo Lo estamos sacando Hazte consciente Se va el miedo Se va Fuera Ahora pon cosas bonitas ahí Pon alegría Fortaleza Seguridad Autoestima ¿Y qué más estás poniendo ahí? Amor Mucha luz Eso es bonito Luz rosa Que se me llama Eso es bonito Pon mucha luz Erime te dice algo más tu guía Le quieres hablar sobre el tercer ojo Y lo que te dijeron cuando eras niña Clarito ¿Y qué más estás poniendo ahí? ¿Tú? Tienes guía Tienes guía Pero más te conceses No te conceses No te concese Tienes guía Tienes guía Tienes guía Tienes guía Él se te va a abrir poco a poco y se va a ir acomodando poco a poco Conforme tú vayas creciendo energéticamente ¿Quieres preguntarle su nombre? ¿Panico? ¿Panico? Ok Es la fuerza grande ¿Es la fuerza grande? ¿Quieres preguntarle o decirle sobre eso de tener pareja? A ver qué te dicen Nuestras armas están rodadas pero a cierto punto se van a comentar Con la persona que te corresponde ¿Significa entonces Mario que tú ya estás listo para poner atención? Porque tal vez no estabas poniendo atención, no estabas viendo Y seguramente está esperando por ti Pero primero hay que aceptarse como es uno para poder aceptar al otro ¿Cierto? Pregúntale a tu maestro si tiene algún otro mensaje para ti O si ya estás listo para regresar Sigue tu camino ¿Cómo? Sigue tu camino ¿Qué? Bien Esto no tiene fin Ahora entonces agradece a tu maestro, a tus guías La ayuda de hoy y de siempre ¿Hay algo más que te quiera decir? Hoy no, todavía no está listo Muy bien Mario le quieres preguntar a tu guía si te regresa a él o prefiere que lo haya Justo Bien Entonces maestro me despido de ti Que la paz del universo te sigan acompañando siempre Gracias por la ayuda de hoy y de siempre Aquí estamos Ahora Mario despídese también Yo voy a empezar a contar del 1 al 5 Con cada número irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo Al llegar a casa dormirás muy profundo Muy profundo Y llegar a información Más información hacia ti Ahora ya sabes cómo actúa Un espíritu burlón Ahora ya te diste cuenta Sabrás diferenciar entre unos y otros Con total claridad y plenitud Estamos regresando Estamos regresando Uno Dueño de tu mente y de tu cuerpo Te sientes muy feliz, ligero La pesadez se va, desaparece Te sientes totalmente alerta Llevamos la atención a tu chakra en la coronilla Llena de luz Y conforme se va armonizando te sientes totalmente renovado Diferente Feliz Por todos esos mensajes y ayuda Que hoy recibiste Llevamos la atención a la frente Llena de luz y cubre En la garganta y en el pecho Llevamos la atención ahí Llena de luz Balancea, equilibra Llena de luz Llena de luz Siente el equilibrio El balance, la armonía Llena de luz A la altura de los genitales Llenamos de luz Balancea, equilibra Y siente como el bienestar Te abraza Te protege Te acaricia Te envuelve Te sientes totalmente alerta Muy feliz Sabiendo que sigues en el camino Y lo estás haciendo bien Seguimos regresando Tres, cuatro Seguimos regresando Y te sientes muy, pero muy contento Muy feliz Seguimos regresando Cinco Despierta ¿Y cómo está usted? Bien 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 acostado Bien acostado ¿O bien qué? Bien ¿Estás bien? ¿Estás contento? Sí Todo Mucha información Como prácticamente Como que eso ya Todo lo intuía Más bien Como que esa intuición De Tú sabes todo eso Lo de las vidas No Me hace sino sorprendidos Muchas veces me preguntaba Si bien he sido alguna prostituta O algo en otra vida O sea, a lo mejor goce mucho El sexo en otra vida Y en esta no No hay tanto ¿Para tener el equilibrio? No lo sé ¿Quieres decir la fecha de hoy? Es 25 de marzo Del 2017 ¿Tú quisieras que compartiéramos Tu sesión, María? Sí Pero puedo estar cuadriculada Sí Y le ponemos cuadritos No te preocupes Dime ¿Qué recomendación darías? ¿Qué sugerencias A las personas que vengan Por primera vez Que no sepan Que tengan sus dudas? ¿Qué recomendación? Que se dejen llevar Que se dejen fluir Y que no pongan resistencia Porque sí Como que tendemos a tener Esa parte racional Y te empieza a desconectar De lo que tu otra parte Te va arrojando Esa es como La misma advertencia Que usted Advertencia que me dio al principio Tú déjate ir Porque como que uno quiere Porque por ejemplo Cuando apareció lo de la nave Dice ¿Por qué una nave? ¿Una 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 nave? Que la nave te dio lo que Y las imágenes Que te vayan apareciendo Velas tú narrando Ok, excelente Entonces cuando quisiste Empezar a razonar Ruiz ¿Por qué o de qué? Inmediatamente paraste Y permitiste que siguiera llegando La información Por eso fue una sesión Tan enriquecida Porque dejaste a un lado Tu parte analítica Eso es lo que nos permite Que estas sesiones Fluyan bonito Porque están cuestionando Y analizando todo Y siento que si estuve O sea, sí muy así como que Todavía uno cree Como que crees, no crees Crees, no crees Pero es Pues dejarte fluir Fluir, fluir, fluir Para que se ve Excelente Cuánto tiempo crees Que llevas ahí Dos horas Casi sí Casi dos horas Cierto Cierto